En intercambio con el Consejo de Dirección Ampliado de la Universidad de Granma, la primera secretaria del partido, Janay Cicapó Nápoles, reconoció la impronta de este plantel en la compresión de diferentes programas de desarrollo en la provincia, haciendo grandes aportes a la estrategia económica y social del territorio. La Casa de Altos Estudios, con 34 carreras y una decena de programas de ciclo corto, está llamada a fortalecer los vínculos con el sector empresarial granmense, fundamentalmente el agropecuario, que representa hoy el mayor porciento de la economía de Granma y que requiere pensamiento creativo, participación científica e impulso joven para alcanzar los resultados de soberanía y autoabastecimiento a los que ha llamado la dirección del país y para revitalizar sectores de peso en Cuba, como el cañero azucarero. Así dijo la líder partidista, quien además se interesó por las principales demandas de este universo. Aquí sigue siendo un reclamo el transporte ante la distancia que existe entre la sede central y la ciudad, la no respuesta acertada de la Dirección de Comercio y Gastronomía para garantizar ofertas alimenticias asequibles a alumnos y profesores, las insatisfacciones con la ubicación laboral anticipada y las limitadas oportunidades que a veces ofrecen las empresas a los títulos de oro. Pese a ello, hoy esta universidad está enfocada en cubrir la demanda de la fuerza calificada de Granma, sobre todo en el sector agropecuario, al tiempo que se dan pasos incipientes pero seguros para ampliar carreras que puedan fortalecer otros escenarios en la provincia, como el turismo, la comunicación social o incluso el periodismo. La rectora de la Universidad, Narci Bueno, y los representantes de la FEU ratificaron el compromiso de los universitarios y sus docentes para seguir aportando al desarrollo de Granma y apoyando al Partido Comunista justo en un complejo escenario político donde las campañas mediáticas asusan a la juventud. Catibusca León, en directo.